Tras horas de manifestarse, la altura del paso desnivel en Cinco Señores, aproximadamente a las 10 de la mañana, David Castro Cruz, de 18 años de edad, fue detenido a la altura del Palacio Municipal de Cinco Señores, tras haber robado el celular a una compañera de prensa que cubría el evento. La reportera, quien decidió omitir su nombre, avisó que había sido despojada de su teléfono celular. Sin embargo, cuando el sospechoso fue entregado a las autoridades de Santa María Atsompa, estos lo dejaron libre. Al percatarse de esta acción, la reportera corrió tras el joven hasta que éste fue detenido por las autoridades de la zona. Luego de que el ladrón aseguró que los manifestantes de Atsompa fueron quienes le dieron la orden para cometer el hurto, el regidor, Jorge Álvarez López, se deslindó de dichos actos, a pesar de que fue su gente, quien liberó a los delincuentes. Aquí está él, él, y se lo digo a él, él me estaba entrevistando, él me estaba entrevistando, y te lo puedo decir en tu cara y en la cámara, que él me estaba entrevistando. Yo desconozco, él me está, pregúntaselo, pregúntalo a tu compañero, así de frente. Yo desconozco, yo no puedo juzgar sus actos, pues, de los compañeros. Tampoco ellos no, ellos no se pueden meter, ellos no se pueden meter, saben que no es, ¿para qué nos vamos a meter? ¿Para qué está la policía? ¿Dónde está la policía aquí? Dígame, a ver. Fílmeme, ¿dónde está una policía de seguridad acá? Sabemos que estamos generando un conflicto aquí de paz o de todo, ¿no? Pero de lo demás nos deslindamos. Ahora sí que ustedes se quejan, ustedes mismos digan, ¿dónde está la seguridad pública? A ver, dígame, ¿dónde está? ¿No hay? Nosotros tuvimos que acudir a detener a la persona que había infringido la ley y había agredido. Pues qué bueno, qué bueno que lo hicieron ustedes. ¿Es mi obligación ir a detener a un ratero o los de seguridad pública? Ustedes mismos como reporteros, dígame. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.